Y bueno, ya tengo tiempo sin decir nada así que hola capos, ¿qué dice la gente? Hace tiempo vi una publicación, cuando digo tiempo realmente quiero decir hace tiempo, pero me ha dado flojera decir o hacer algo al respecto, hasta ahora que no tengo nada que hacer en el trabajo jaja. Ah, volviendo al punto, ya hemos visto la muy buena y bien hecha colaboración de villanos, Villanous, no sé cómo se pronunciaba, el chiste es que hace unas semanas, revelaron una colaboración entre ellos dos y Víctor y Valentino. Ambas series creadas por el mismo Cartoon Network, no ya hace unas semanas después de esto, la cuenta oficial de Cartoon Network Brasil, reveló un pequeño cómic, mostrándonos a Demencia, en el laboratorio de Flug, dándole a las mismas gemas, si si, las mismísimas cristal gems, cayeron ante una loca, que pues bueno, esta loca, yo diría que más que loca que es Pinel, pero bueno. En la primera parte, Demencia le dice, ya volví Flug, a lo que él pregunta, ¿de dónde has conseguido esto? Para terminar dejándonos un texto que dice, mientras tanto en otro lugar, el gordo Edigo digo a él Steven buscando a las gemas, si bien esto podría ser un vistazo literal de una futura colaboración, tal cual hicieron con Víctor y Valentino, o solo un chiste de que la saga de villanos, se está apoderando de otros universos, por no decir que solo es debido a Demencia. No sé muy bien que esté pasando, pero es interesante ver como intentan hacer crossovers de series, que aún siguen vivas con otras que ya están más que muertas, pero bueno, si fuera canon para algo que harán, yo me pregunto como rayos perdieron contra ella, o sea WTF, Garnet ve el futuro, The Boyver es o venir, no solo es una referencia a que se toparan en algún momento. Claro está que sería ubicado entre los capítulos de Steven y Universe Futuro, mucho antes de que Steven se fuera y se hiciera la loca con sus poderes rosados, y pues ya, casi casi me dan ganas de subir vídeos de otras series, pero me da hueva, en fin, ¿qué te parece la idea de esa colaboración? ¿Te gustaría verla? Déjame saber tu respuesta en los comentarios, eso sería todo, yo soy Taro y te veo, en mi siguiente vídeo. ¡Suscríbete!